Lleva una semana bastante aciaga en ese camino y cada vez que se le dice cómo se está equivocando y dónde, nos viene siempre con el discurso victimista de todo contra Vox y que somos todos unos progres. El mundo es un gran mundo progre, pero que no le salva de cometer enormes errores donde no les vamos a poder ayudar. Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Ahora, lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta, algo básico y que todavía nos eche las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace, lo hizo con los presupuestos y lo hace cada vez que se equivoca. Esta semana también echándonos a nosotros las culpas con el campo, cuando resulta que mis tres campañas han comenzado en una almazana, cuando nunca la agricultura ha sido tratada como en la Comunidad de Madrid, ahora con mi Gobierno, o intentando olvidar que las protestas son contra el Gobierno de Sánchez, no contra el mío. Y lo mismo ha ocurrido con la inmigración, otra vez mintiendo. Esta semana no tenemos competencias, nadie quiere que venga inmigración ilegal a la Comunidad de Madrid, deje de mentir, y desde luego la ley de extranjería, que le animo a que sea la ley de verdad, no nos dice que nosotros tengamos que hacer lo que usted comenta, infórmese. Nosotros necesitamos recibir información que nadie nos da y tenemos que proteger a los menores y, por tanto, es competencia exclusiva del Gobierno, porque si no habría 17 fronteras. Pero siempre la culpa, como digo, es de todos los demás. Pero la última es ya la de la reforma del Estatuto. Para llevar aquí tantos años, tienen conocimiento bastante básico de cómo funcionan las cosas. Dígame cómo puede ser que con sus escaños y nuestro grupo podamos sacar adelante una reforma del Estatuto. Porque aunque usted volviera a hacer, corriendo, en los 20 segundos que tenemos de votación, por todos los escaños, votando, 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 créame que no podríamos reformar la reforma del Estatuto, hacerlo, si no fuera con el grupo parlamentario que tiene usted delante. Entonces yo le animo a que se informe de las cuestiones más básicas, que sea respetuosa y que sea ejemplar y que, por tanto, esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. 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 Gracias.